compañero, otro gran amigo, porque tenemos algo muy muy importante que hablar aquí. Lo planteábamos hace unos momentos con las compañeras, cómo es que a lo mejor y podría ser esta marcha de cretinazos y fascistas el domingo un mero termómetro ante la situación a la que se han enfrentado esta semana con la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna, quien en mi opinión es el principal representante de la derecha en México, el principal representante del PRD. ¿Y quién mejor para hablar de ellos? Que el martillo de los chayoteros, mi queridísimo amigo Luis Guillermo Hernández periodista libre. ¿Cómo estás Luis Guillermo? Bienvenido a Sin Censura. Muy buenas tardes, también muy buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. Pues oye, resulta que ya nadie lo conoció, nadie trabajó con él, nadie estuvo cerca y los poquitos que lo conocieron, que lo tuvieron cerca o que sabían de él hoy, simplemente quieren recordar cómo era, pues un indeseable ahora resulta, mi querido Toño, que Genaro García Luna no era el mandamás que traía a todos agarraditos de la cola para que obedecieran sus órdenes en el PAN, en el gobierno calderonista y en las instituciones de seguridad pública. Todos se deslindan, todos lo desconocen, todos hacen como que nunca estuvieron arrodillados frente a él. Imagínate cómo es este mundo de cambiante. Sí, no, y también faltó por ahí los medios de comunicación corporativos y los periodistas, entre comillas, que también tenía agarrados de los pues de 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 los 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 cuestiona, que dice que lo exhibe en sus en sus redes sociales, que les pregunta a los panistas y a la oposición qué van a decir ahora que que le que le dice a Felipe Calderón que debe una explicación seria y creíble. Yo le digo pues es lo mismo contigo, no? Es una explicación seria y creíble. Qué le vas a decir tú ahora a la gente? Tú que encumbraste, como bien dices, a Genaro García Luna. Todo está entrelazado con lo que ocurre hoy políticamente. Querían poner a Genaro García Luna como candidato. Ni siquiera a una gubernatura, a una alcaldía, no, no, no. Directamente lo querían poner como candidato a la presidencia por por la derecha. Quien, quien quiera que se hubiera dejado en este momento, creo que hubiera sido en todo caso el pan, no? Pero creo que va entrelazado con el tema que estamos viviendo hoy en día en el Estado de México, querido Luis Guillermo. Así como tú, yo me he dado cuenta de una campaña de lo más desagradable en redes sociales en contra de la maestra Delfina Gómez. Tweet que saca la maestra Delfina Gómez. Tweet que obtiene una serie de una cantidad impresionante de mensajes de odio, de ataques. En Twitter se acostumbra que un tweet, valga la redundancia, cuando tiene más comentarios que me gusta, que likes, es un tweet que no le gustó a la gente, evidentemente. Y pasa esto con una candidata que hoy pues detenta la 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 completa mayoría en el Estado de México, que le va ganando a su rival prista, Alejandra del Moral, por catorce puntos, ¿no? ¿Cómo se explica a uno esto? Pues debido a una campaña mediática y una campaña que supuestamente ya provocó el despido de un achichín cleprista, pues que simple y sencillamente seguía las órdenes de su patrón, el fantasma Alfredo del Mazo, querido Luis Guillermo. La que vamos a atestiguar en las próximas semanas, Toño, es quizá una de las guerras electorales más sucias que hayamos visto, incluso superior a la de 2018, a la presidencial de 2018, porque está en juego el último bastión del priismo y del panismo en el país y el más poderoso, que es el Estado de México, la entidad que tiene la mayor cantidad de electores nominales en el país, la entidad que posee el mayor número de fuerzas electorales y la mayor, el mayor poder, la mayor carga política electoral del país. Y hemos visto ya cómo esta guerra empieza a configurarse a partir de ejércitos de bots, ejércitos de medios comprados con recursos públicos y la estrategia de desarticular todas, absolutamente todas las posibilidades que pueda tener la candidata de Morena, mi querido Toño, en esa edad, la maestra de Elfina Gómez, con cualquier cantidad de marrullerías. Apenas hace unos días, el coordinador de campaña de Elfina Gómez, Horacio Duarte, reveló, reveló que desde las estructuras del poder estatal, desde las estructuras oficiales, formales, del gobierno de Alfredo del Mazo, se había creado toda una red mediática que incluye periódicos, revistas, portales digitales e incluso portales digitales fantasma, que fueron creados con recursos públicos desde la dirección de comunicación social, desde la coordinación de comunicación social del gobierno de Alfredo del Mazo. El vocero, ex vocero ahora, de Alfredo del Mazo, Jorge Alberto Pérez Zamudio, a quien veíamos hace unos minutos en la pantalla, este sujeto que aparece en estos momentos en la pantalla, fue el encargado de crear toda una estructura mediática que hoy está siendo utilizada para golpear a la maestra Delfina Gómez. Descubrieron que desde la oficina de este sujeto, un funcionario de la estructura directa de mando de Alfredo del Mazo, se vertían comunicados, se vertían versiones, notas informativas, incluso cabezas informativas, para golpear a Delfina Gómez, acusarla de desfío de recursos, de cuentas poco claras en la Secretaría de Educación Pública, de un pasado oscuro, de utilización de recursos públicos y desvío de estos, todo con el afán de golpear, con el afán de debilitar su candidatura. La revelación que hizo Horacio Duarte fue tan puntual, tan certera, que obligó a Alfredo del Mazo a deshacerse, a sacrificar a su achichinque de comunicación, a través, Toño, de un comunicado que sacaron a medianoche, sin membrete, y en el que sólo explican que el gobierno de Del Mazo va a ser respetuoso de la democracia y que por eso, porque es respetuoso de la democracia, acepta la renuncia de su coordinador de comunicación social, este sujeto llamado Jorge Pérez Zamudio, un ex reportero de reforma que está siendo investigado, Toño, imagínate nada más, porque en cuatro años y medio que fungió como servidor público, pasó de pedir prestado a tener millones de pesos en cuentas bancarias, un sujeto que se enriqueció en apenas un cargo público al lado de Alfredo del Mazo, lo están investigando también por el desvío de recursos, que supone crear estructuras fantasma mediáticas para favorecer los intereses políticos de Alfredo del Mazo. No se descarta que son prestanombres de el gobernador del Estado de México y que la estrategia esté dirigida directamente desde la oficina del gobernador Alfredo del Mazo. Este batacazo que puso esta semana Horacio Duarte a esta estructura de corrupción tiene verdaderamente un significado muy importante. Las interrogantes sobre el proceso de putrefacción que ha ocurrido en el gobierno del Estado de México, en este y en los anteriores sexenios. Tienen terror, terror, Toño, terror de que gane Delfina porque se acabará el último bastión, la última caja chica de recursos abundantes, multimillonarios y sin reembolso para estas mafias del PRI y el PAN que no quieren perder sus privilegios. Y ¿sabes qué? No creo que ni siquiera deberían tener terror, sino que deberían aceptarlo. Es más que evidente que perderán el Estado de México. En estos momentos tiene que ser aceptación lo que enfrenten estos personajes y se acabó. Como nosotros aceptamos que tuvimos a personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y le voy a pedir al equipo que nos grabe para para también preguntarte sobre esto, que es verdaderamente indignante, Luis Guillermo. Te veía en redes sociales exhibir cómo es que el último acto vil de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, tienes toda la razón, será robarse más de 20 millones de pesos del pueblo para, pues dizque un finiquito. O sea, mira, yo te soy perfectamente honesto, después de de que amigos acá en Estados Unidos me preguntan sobre la nota, la nota infame una vez más de Natalie Kittroif ahí en el New York Times o de Atlantic, ¿no? Sobre el sistema electoral. Tan pronto les cuento el perfil de Lorenzo Córdoba, pues ya agarran la onda, ¿no? Y me dicen, ah, pues sí, sí, ¿no? Y hoy, esta mañana, antes de empezar el programa, al despedirme de mi esposa, estaba con mi chiquillo, algo estábamos platicando precisamente del INE, le dije, ¿qué crees, no? Aparte de todo, se quieren ir estos cabrones con 10 millones cada uno de finiquito, 10 millones de pesos que vendrían siendo 500 mil dólares, ¿no? ¿Cómo la ves, no? Dice, pues que ni siquiera acá en Estados Unidos, obviamente nadie obtiene en el gobierno finiquitos, ¿de dónde sacan eso, no? Es absolutamente indignante y eso para que veas, a mí me parece mucho más aterrador que lo que, el terror que puedan enfrentar los preistas por su futuro en el Estado de México. Es que, sí, de verdad que es indignante, incluso, ayer que lo comentaba en mi propio espacio, en Luis Guillermo Hernández de Estado, que le hubo un toño, me quedé sin adjetivos y me quedé sin argumentos para calificar este acto de, ya no le puedo llamar de otra manera, sino la máxima, máxima hambreadez de este par de sujetos. Llevan 10 años ganando sueldos estratosféricos que prácticamente ninguna otra estructura institucional en el Estado mexicano tiene. Y además sabían desde que comenzó su mandato que este tenía un principio y un fin por constitución. Pero ahora pretenden cobrar un finiquito, un finiquito que no corresponde por la característica de su función pública, que superaría en el caso de Lorenzo Córdoba los 10 millones de pesos y en el caso de Ciro Murayama los 7 millones de pesos, que en conjunto, mi querido Toño, son la síntesis de su inmoralidad, de su voracidad y de la certeza de que para ellos la democracia solo es una caja registradora de la que pueden disponer de billetes prácticamente de manera inagotable para su beneficio. Esta estocada final que pretenden que pretenden darle al recurso público del INE y el dinero del pueblo es completamente ilegal y completamente fuera de cualquier normatividad. Porque ellos no son empleados del Instituto Nacional Electoral, ellos son consejeros que fueron designados por un periodo específico, lo cual no representa de ninguna manera un derecho laboral como tendría cualquier otra persona. Pero tienen detrás a un asesor que hace todo este entramado de corrupción llamado Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral que desde hace 14 años es quien teje y desteje en cuestiones del INE. Y él es quien está preparando este último robo en despoblado a la institución que ellos destruyeron en cuanto a credibilidad, en cuanto a imparcialidad y en cuanto a merecimientos como institución pública encargada de los procesos electorales. Es verdaderamente aberrante que Lorenzo Córdoba pretenda obtener un finiquito, además de todo cuanto se ha robado, de todo cuanto ha aprovechado, de todos los recursos cuantos ha desviado en el encargo que en mala hora le fue conferido por nuestro país. Sí, sí, en definitiva. ¿Y cómo va a pasar a la historia? ¿Cómo va a ser recordado Lorenzo Córdoba? Deja tú, Ciro, que seguramente se lo había olvidado, pero Lorenzo Córdoba, quien asegura no buscará la presidencia en ningún momento. No la buscará en 2024, pero ya veremos en 2028, a ver si es cierto, en 2030, a ver si es cierto. Estoy pensando como lo que se venía acá, me quedo en realidad. Bueno, yo te quiero agradecer, me imagino. Antes de México eran términos de cuatro años y ahora son obviamente seis años sin reelección. Querido Luis Guillermo, te quiero agradecer, como siempre, por la gente de censura y expresarnos estas denuncias, que son siempre muy, muy fuertes para el público, que podemos compartir las cifras con todos aquí. Por favor, también compártenos tus redes sociales para que la gente que pelea esté muy, muy pendiente de cómo le pones una verdadera franquiza a los chayoteros y, por supuesto, a este tipo de político. Muchísimas gracias, mi querido Toño, pues no me queda más que agradecerte el espacio e invitar a la gente a que me siga en mis redes sociales, Luis G Hernán y Sexta W en Twitter, y en mi espacio, en mi canal Luis Guillermo Hernán de Sexta W, que transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche a través de YouTube y Facebook y también a través de la página Sexta W punto com punto MX. Y si me permites, Toño, quiero invitar a la gente este domingo a que vaya a la marcha para defender al INE, principalmente porque va a haber tachas, va a haber piedras, va a haber mota, va a haber todo aquello. ¡Pero la van a cobrar! Todos aquellos amigos de Genaro García Luna que estén allí van a surtirle al pueblo, al pueblo intoxicado de corrupción, de tranza y de narcotráfico. Que se escuche fuerte, mi querido Toño, todos somos Genaro García Luna, hasta que se nos demuestren lo contrario. Oye, hay que advertirles que la van a cobrar, no creo que la van a regalar. Es la primera vez que la van a regalar, pero ya de ahí afuera, adelante ya no. Mira aquí Luis Guillermo, mira, las protestas que me gustan son las que dicen así, anarquía y cerveza fría. Así que, son tantas de estos drogorolos. Me dio mucho gusto participar contigo Luis Guillermo. Como siempre, para mí es un placer Toño, te mando un abrazo y también a la gente de Ciencensura y a la audiencia. Hasta pronto. Un abrazo. 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 Un abrazo.